Los pineros también se sumaron al reclamo internacional de este fin de semana para exigir el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba. Es una política que desde que nací, soy nacido bajo el bloqueo y veo como día a día afecta en cada una de las esferas de mi vida, de mi familia, de mis compañeros. A nosotros nos afecta mucho porque muchos de nuestros pacientes necesitan medicamentos, necesitan prótesis, elementos que solamente hay en otros países y tenemos que conseguirlos a partir de terceros. En mi tiempo, en mi etapa de estudiante de la Escuela de Arte, veía también quizás las carencias materiales y las posibilidades que tenía de participar en otras becas personales que tuve y no pude. Quiero dar mi apoyo incondicional a esta marcha, a darle fin al bloqueo que nos asfixia y daña a las familias cubanas. En vez de enemistarnos y de hacer burro, debemos hacer puente. Durante más de 60 años, las administraciones estadounidenses han insistido en rendir al pueblo con esta política genocida. Sin embargo, aunque el bloqueo constituye un obstáculo, jamás se tendrá la construcción de la Cuba que queremos. Desde la Isla de la Juventud, Osvaldo Pupo Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.